Buen trabajo, chef. Gracias. No sabías que íbamos a venir, ¿verdad? ¿Te molestó que tu tía nos invitara? Por supuesto que no. Pero si lo supiera, no te pondría en una posición tan difícil. Al menos podría haber evitado que ella te obligara. ¿Por qué lo dices? Creo que tu tía fue muy amable al hacernos la invitación. He venido por mi propia voluntad. Y me alegro de estar aquí. Ah, pero si a ti no te gusta verme en el día que descansas, eso es un problema. En absoluto, jefa. Este podría ser el mejor día libre de mi vida. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Está bonita la cosa. Y es un adorno que dice buena suerte en chino. Ojalá que le traiga suerte a su restaurante. Pues mucha... ¿Puedes llevarlo adentro? No quiero que te ofendas. No puedo colgarlo en mi pared sin saber qué dice. Este lugar es diferente al tuyo. A nuestros clientes no les gustan esas cosas. Ay, pues claro. ¿Cómo podemos saber si es una palabrota o una palabra bonita? ¿Hay insultos? ¿De qué está hablando? Digamos que colgamos el letrero en la pared. ¿Qué pasa si la gente piensa que estamos sirviendo comida china aquí? Y entonces los clientes empiezan a pedir sushi o algo así. ¿Qué hacemos? No podemos quedarle mal a nuestros clientes. No podemos dar forma a las berenjenas así, ¿verdad? En primera el sushi no es chino, mi cielo. Es japonés. Ah, ya ves. Esas berenjenas no funcionarán en absoluto. Trae eso, por favor. Lo voy a poner aquí. Que nos traiga suerte, prosperidad y también felicidad. No era necesario. De ninguna manera. Fuiste muy amable al conseguir esto para nosotros. Gracias. Vamos, comamos nuestros kebabs. Vamos a comer juntos. Este es el kebab de simit y este es nuestro famoso kebab de pistachos. Chicos, ya es hora. Vamos a cenar todos juntos. No me diga que sus empleados comen con usted. No son mis empleados. Aquí no hay jefes ni trabajadores. Todos son mis hijos. Sebi es mi hija. Gulendam es mi vecina y a la vez mi querida amiga. Y Mirza y Erguin son como Firat. Así que ya ves, somos una familia. Somos todos iguales. Aunque vengamos de diferentes lugares, nos ilumina el mismo sol. Ese es nuestro lema. Ay, querida. Qué bonitas palabras. Como en las películas antiguas. Hay que recordar este día para siempre. Tomémonos una selfie. Anden, anden. A beber y comer y a perder toda la compostura. ¿Compostura? ¿Eso fue lo que dijo? Gulendam, ¿qué estás diciendo? Ay, pero Sultán, tú siempre dices eso. Pensé que significaba algo así como buen apetito en tu región. Olvídalo, Gulendam. Ya vamos a cenar. Disfruten. Buen provecho. Gracias. Señora, tu plato está vacío. Mirza, trae más carne. No, no, mi cielo, no quiero. En este momento estoy en la dieta mediterránea. Ah, ah. ¿Cómo eres? Si hasta las siete regiones se juntaron, no puedes decirle que no al kebab. Mira, solo prueba esto. ¿Y esto? No, mira. No, estoy bien. Voy a preparar un plato para ti. Te vas a chupar los dedos. No, no quiero, pero gracias. Ay, querida. No, este es el famoso kebab de pistacho de alete. ¿Qué? Dije que no quiero, pero gracias. Entonces toma un poco de pilaf con el pan. Muy bien. No quiero, pero en serio, muchas gracias. Sobre mi cadáver. ¿Qué? Ya oíste. Espero que celebres mi funeral si no te comes esto. Ay, ¿de qué estás hablándome? Ah, anda. Gulendam, no es como se sirve. Vamos a envolver esto bien, porque así está bueno. Y un poco de esto. Así. Con esto. Sí, aquí tiene. Pruébelo. Le digo que no quiero. Muchas gracias. No sea tímida, por favor. Dígalo de nuevo. No sea tímida, por favor, cómalo. Yo lo pruebo. Está delicioso. Gracias. Déjame ayudarte a servirlo. Es más fácil. Tienes que envolverlo antes de comerlo. Va bien con el airán. Disfrútalo. Muchas gracias. Está delicioso. Gracias. Gracias. Sal. Sal. Sal, Gulendam. Toma. La sal ayudará. Querida. Antes de lavar esta camisa esta noche, solo uso una gota de jabón para platos en esa mañana. ¿Para qué? Para que puedas quitarla. ¿Qué? ¿Acaso estás a dieta o en huelga? Tú ni cocinas, ni limpias, ni lavas. Yo quisiera tu vida. Estoy en medio de una erosión cultural aquí. En serio. Me diviertes, moncheguín. Divierto y soy mocherí. Soy en la dieta mediterránea a partir de ahora. No perderé el tiempo haciendo tareas. Gully, Gully, ¿podrías darme una pita, por favor? Gracias. Ay, Gulendam, querida. Ella no debe lavar su propia ropa, así que no tiene modo de saberlo. Dígale a sus empleados que tiene una mancha. Ellos sabrán cómo quitarla. Merci. Tienes que ver esto. Se están divirtiendo mucho la tía, Naz. Se ve que está muy divertida. Y Sultan nos está tratando muy bien. Mirá, Tinas, están súper sorprendidos. ¿En serio, Erguín? O sea, que no puede ser mejor. Pues claro, no puede ser mejor. Increíble, súper maravilloso. Para celebrar este día, te llevaré a cenar. Y puedes elegir el restaurante. Eso es lo mínimo que te mereces. No, te traeré a cenar aquí. Después de que nuestros kebabs resolvieron este problema, ¿verdad?